Buenos días, a continuación les dejo un formato de planificación de noveno año de educación general básica. Aquí tienen un ejemplo de la planificación de las nueve semanas, tal como nos dicen el Ministerio de Educación. Es casi igual al video anterior, pero es de noveno año de educación general básica. Van a encontrar los aspectos disciplinares y también la interdisciplinariedad con cada una de sus actividades. Se los voy a dejar en el link de la descripción del video.